Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Informaciones por 2. Un servidor, Paul Pimentel Blanco, estará compartiendo con todos ustedes esta noche debido a que nuestra compañera Anilza Reina se encuentra en una asignación especial. Vamos a ver de inmediato que hemos preparado para todos ustedes en esta noche del domingo. Esta semana en Informaciones por 2 no se pierda un informe sobre las principales noticias de la semana. En su resumen de noticias, lluvias causan estragos en República Dominicana y piden militarizar la frontera. En las económicas, conozca los nuevos precios de la gasolina y interese a cuánto subieron los activos del Banco de Reservas. Asimismo, vea el interesante discurso del superintendente de Banco, Luis Armando Asunción, hablando sobre la educación financiera en la República Dominicana. Así como sociales, deporte, tecnología y mucho más aquí en Info por 2. Bueno, y como vimos, hemos preparado un contenido bastante amplio para todos ustedes. Es bueno destacar, señores, de que las lluvias lamentablemente continuaron durante todo este fin de semana. Varias provincias permanecen en alerta, cientos de viviendas y personas desplazadas y de verdad que una situación muy delicada en la zona del Bajo Yuna y en varios puntos de la región del Cibao. Vamos a ver qué dijeron las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias sobre toda esta situación y los daños que han provocado estas lluvias que lamentablemente en los dos últimos fines de semana se han intensificado. Veamos. De conformidad con el boletín de la tarde de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene el nivel de alerta roja para Duarte, en especial el Bajo Yuna. Viviendas afectadas, 1.412, desplazado a casa de familiares, 7.060 personas, personas albergadas en albergues oficiales, 188. Comunidades incomunicadas, 12. Infraestructura afectada, Fuentes 10, carretera 14. Acueductos afectados, 28. Provincia en alerta, 25. Le pedimos a la población en alto riesgo, en la provincia alertada y en el resto del país, darle un estricto seguimiento a las partes meteorológicas de la UNAMED, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o gañanas que presenten grandes volúmenes de agua y estar pendiente también de los deslizamientos de tierra que pueden ocurrir producto de la saturación de suelo. Otra información que dio mucho de qué hablar, amigos televidentes, fue el informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que colocó a la República Dominicana en la lista negra por supuestas violaciones a los derechos humanos aquí en el país, sobre todo en torno a la discriminación con los haitianos. Esta lista negra también está encabezada por Cuba y Venezuela. De inmediato, las autoridades dominicanas, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dio una respuesta enérgica a nombre del gobierno dominicano, rechazando rotundamente, rechazando rotundamente este informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Espinal expresó que la decisión es totalmente desproporcionada, no tiene base ni justificación y pone de manifiesto la actitud inflexible, cerrada y sectaria de la Comisión, por lo que el gobierno dominicano la rechaza, la rechaza de manera firme y categórica. Señaló además que en República Dominicana no se ha producido ningún acontecimiento que represente un retroceso alguno en las áreas más relevantes de los derechos humanos, entre ellos la libertad política, la libertad de expresión, de asociación, de creencias religiosas y demás libertades públicas. De verdad que este tema es bastante delicado y es muy lamentable que la República Dominicana siempre quede mal posicionada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Debemos de investigar cuáles son los parámetros que toma esta Corte Internacional para colocarnos siempre en una posición tan desventajosa. Por lo menos lo que yo he podido ver como periodista y ciudadano es que aquí no hay discriminación, se le da mucho trabajo a los haitianos, se les trata bien, se le hizo un plan de regularización que costó más de mil millones de pesos, por lo que no entendemos por qué siempre la Corte Interamericana emite estos comunicados en contra de la República Dominicana. Continuando con los temas que fueron titulares esta semana, señores, la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura ha provocado distintas reacciones. El Partido Revolucionario Dominicano, así como distintas organizaciones de la sociedad civil, han solicitado de que se elijan jueces, probos, jueces independientes y miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral que sean capaces, que sean electos por su capacidad y no por coyunturas políticas. De inmediato también varios senadores, incluyendo el presidente del Senado, Reynaldo Párez Pérez, hablaron sobre este tema. Vamos a ver de inmediato todas las impresiones que pudimos tomar para ustedes sobre este tema. El que conoce al presidente y a uno mismo, saben que no se trata de imponer y sobre todo en esta ocasión la oposición va a tener dos representantes y hay otras personas que no pertenecen al partido gobernante, como es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro juez que hace la vez de secretario. Y ellos tendrán la oportunidad de refrendar las propuestas que uno haga o de proponer a otras personas que ellos entiendan, reúnan las condiciones requeridas para el desempeño de esas funciones. También a nosotros particularmente las saludamos porque vivimos un momento en el que la ciudadanía solicita el quiebre del equilibrio cómodo de la impunidad. Y un eslabón fundamental en esa labor de forzar mejores prácticas en República Dominicana es tener un sistema judicial independiente, creíble y fortalecido. Miren, la labor nuestra en el Consejo Nacional de la Magistratura, particularmente quien les habla, es de ser vigilantes para que evidentemente esa tendencia que se ha producido en diferentes órganos y en otros momentos de la historia de la República, no vuelva a repetirse. La última convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura no fue uno que a mí personalmente me complació. Bueno, ahí pudimos ver estas reacciones. Señores, también hay una preocupación de distintos sectores, entre ellos los legisladores, por la situación de la frontera. Todos sabemos que en dos meses la MINUSTAD, la Fuerza de Seguridad de Paz de Haití, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, se retirará de esta nación, por lo que Haití tendrá y está formando su propio ejército. Esto ha provocado mucha preocupación entre senadores de la frontera, de las provincias de la frontera, porque temen de que haya una invasión masiva, una inmigración masiva, mejor dicho, hacia República Dominicana, si estos puntos fronterizos no son reforzados con mayor seguridad militar y con nuevos puntos de seguridad y de seguridad militar. Vamos a ver de inmediato la inquietud de Adriano Sánchez Roa y de otros senadores de la frontera sobre esta situación. que se le dé comunicación telefónica, que se le dé equipamiento, no tienen equipamiento, un jeep, un vehículo para trasladarse a lugares, que debo decir que 60 kilómetros se hacen en cuatro horas por esa zona, que se mejoren las instalaciones militares, que se mejoren la comunicación, la misma comunicación por las carreteras. Bueno, los suelos se mejoraron, pero se le dio incentivo, es decir, se creen condiciones para que el militar esté contento y esté también trabajando como tiene que trabajar. Los pierdan, si pierden el control, no cabe duda de que entonces la avalancha va a ser difícil. Recuerden que hace unos meses entraron haitianos, la provincia de La Piña, vestidos militares y fueron prácticamente a querer ellos pasarles por encima tanto el ejército como la policía. Eso debe llamar poderosamente la atención a las autoridades dominicanas, fundamentalmente a aquellas autoridades relacionadas con lo que tiene que ver con la defensa y la seguridad nacional, con la migración y ese tipo de cosas, porque con el retiro de las tropas de las Naciones Unidas se impone redoblar los mecanismos de supervisión, de vigilancia relacionados con la frontera, con la República Haitiana. Otro problema con Haití es la interferencia que tienen a las emisoras dominicanas. Vamos a ver las inquietudes que surgieron esta semana con este problema que ya tiene varios años. Algunos senadores llamaron al canciller de la República, así como también al director de Indotel, tratar de intervenir y de reunirse diplomáticamente con las autoridades haitianas para evitar las interferencias, las interferencias emisoras dominicanas. Vamos a ver de inmediato. Las señales dominicanas de comunicaciones telefónicas, radiales y televisivas están siendo interferidas por señales que vienen desde las telefónicas haitianas y eso está afectando a los usuarios y eso está afectando a las compañías telefónicas. Los usuarios que corresponden a la frontera de Elías Piña, Pedernales, Dajabón, fundamentalmente las tres fronteras dominicanas están pagando roaming internacional estando en territorio dominicano y esto es sumamente grave. Y bien amigos televidentes, esta semana la ONG por la infancia solicitó al Congreso Nacional fijar como edad mínima para el matrimonio a los 18 años. Dicen que más del 36% de los jóvenes contrajeron matrimonios siendo menor de edad en el 2016. De verdad que es una cifra bastante alarmante la cantidad de embarazos y la cantidad de matrimonios de menores de edad. Es bueno destacar de que esta ONG que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil hicieron esta petición al Congreso Nacional porque en el mismo se está conociendo el código penal que establece las edades y todo esto en torno al matrimonio. El código penal se encuentra actualmente en una comisión especial de la Cámara de Diputados que está analizando la factibilidad y varios de estos artículos. También es bueno destacar que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está colaborando con la revisión del código penal para darle algunos toques legales. Vamos a ver de inmediato la posición de esta ONG y también la posición de algunos legisladores que opinaron a favor y en contra de este dictamen. El 58.6 de las más pobres se han casado unidos antes de los 18 años, lo que hace que se siga promoviendo una pobreza intergeneracional. Para abogar a que se haga esta modificación al código civil y se eleve la edad mínima para casarse a 18 años sin excepción. A un menor de edad no tiene esa capacidad total de discernir, esa capacidad de elegir lo que quiere, que muchas veces lo hace por debilidades, por desorientaciones. Mientras mayor sea su capacidad para elegir su pareja. Yo creo que eso sería importantísimo y ayudaría a que el matrimonio sea maduradero. Yo pienso que sería importante que se casaran siendo mayores de edad en el entendido que pueden tener un nivel de conciencia más elevado, más razonamiento de lo que están haciendo, de una decisión tan fuerte como es casarse, que conlleva un sinnúmero de compromisos. Sin embargo, es un derecho del ciudadano y la Constitución no lo prohíbe. Y en el caso mío siempre pienso que lo importante es cumplir con lo que dicen la ley y la Constitución. Permitir matrimonios en menores de edad no es lo mejor, pero también es cierto que puede ser lo peor prohibirlos. Cambiando un poco de informaciones aquí en su programa, informaciones por dos señores, el alcalde David Collado recibió las llaves de la ciudad de Miami y también anunció acuerdos de cooperación con la alcaldía de esa ciudad estadounidense. Las llaves de la ciudad de Miami las recibió de manos de su homólogo Tomás Regalado. Al mismo tiempo, se acordó una serie de trabajos conjuntos como parte de la decisión de retomar los beneficios de una resolución aprobada por la sala capitular que emanó de las ciudades de Miami y de Santo Domingo. Y lo más importante de todo esto es que la alcaldía de Miami también colaborará en la capacitación de la Policía Municipal del Distrito Nacional, para lo cual se coordinó que tanto los de Miami visiten a Santo Domingo y que los dominicanos vayan a esa ciudad a capacitarse. Collado recordó que Miami es una ciudad de emprendedores y que para él tiene sentimiento encontrado porque fue el lugar donde vivieron sus padres durante siete años. Durante esta intervención, David Collado le explicó las labores de rescate que está haciendo en la ciudad capital, de la cual dijo, recogen 2,000 toneladas de basura diario. Señores, escuchen bien, 2,000 toneladas de basura cada día con frecuencias de tres camiones que pasan al día por los sectores críticos. En cambio, Regalado le explicó que Miami tiene una campaña de capacitación y orientación en las escuelas para no tirar basuras en las calles. Ojalá que este tipo de acuerdos y de capacitación también se lleve a cabo aquí en la República Dominicana. Señores, y otro alcalde que está muy activo es Alfredo Martínez, quien entregó útiles deportivos a varias ligas del municipio Santo Domingo Este. El alcalde destacó que estas ligas trabajan en la formación de niños y en la sana recreación de adultos de ese municipio. También reiteró su compromiso de apoyar a las organizaciones que trabajan en la promoción de la sana recreación y la ejercitación de los jóvenes. El alcalde dijo que el deporte está en su corazón y siempre lo ha estado, y por eso no escatimará esfuerzos para apoyar a todo lo que contribuya a su fortalecimiento, sumamente importante. También instó a los clubes deportivos a participar en los Juegos Municipales que desarrollará la alcaldía que dirige en el mes de octubre. Entre las entidades beneficiadas con la entrega de uniformes figuran los clubes deportivos Italia, Deportivo Cultural de los Trinitarios, que son sectores de Santo Domingo Este, así como también el Ramón Matías Meya. De igual forma, recibieron el donativo las ligas infantil de béisbol Lalo Rodríguez y de softball La Isla del barrio Las Enfermeras. Este alcalde entregó decenas de uniformes para cada club deportivo, bates, pelotas, cascos protectores, rodilleras y un juego completo de catcher. Siguiendo con las informaciones, señores, el Banco de Reservas anunció el crecimiento de sus activos. Esta información será ampliada en nuestra sección de Economía con Patricia Acosta. Pero aprovechamos la ocasión para agradecer a Orión Mejía, Director de Comunicación Estratégica del Banco de Reservas, quien nos envió este CD de Nathalie Peña Gómez, la soprano Nathalie Peña Gómez. Esto es una hermosa producción que mezcla lo lírico con lo popular. De verdad que muchas gracias a Orión Mejía y gracias al Banco de Reservas. También felicitamos esta gestión de Simón Lizardo Mezquita, quien está realizando un excelente trabajo. Miren acá el CD, de verdad que muchísimas gracias. Amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos mucho más aquí en su revista informativa, Info por 2. En breve no se pierde el interesante discurso del superintendente de bancos, Luis Armando Asunción, hablando sobre la educación financiera en la República Dominicana. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuario un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5,000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética de un 35% a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera de riquezas estallera, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, talla, cerveza, cacao y ron, tabaco, merequín, tras corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Crece, crece tus ahorros y gana una dipeta aquí a exportar. Crece, crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro o de reservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25 mil pesos. Y el premio final, una yupeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Ayuntamiento Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. Seguimos en su programa Informaciones por dos. Señores, la Superintendencia de Bancos realizó un interesante programa de formación para supervisores bancarios. De verdad que este programa es sumamente interesante porque con esto se fortalece la supervisión bancaria en la República Dominicana. El Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, tuvo un interesante discurso, por lo que hemos decidido proyectar este discurso en este programa para enterarnos de este interesante proyecto de esta entidad. Veamos. Pasamos a las palabras centrales de esta actividad con la presentación formal del programa de formación de especialistas en supervisión bancaria que hará el ilustrísimo señor Superintendente de Bancos, licenciado Luis Armando Asunción Álvarez. Gracias, don Rodolfo. Maestro de maestros, don Rodolfo Espinal. Señor Héctor Valdés Alviso, Gobernador del Banco Central y Presidente de la Honorable Junta Monetaria. Apreciado amigo, siempre dispuesto a acompañarnos y apoyándonos desde el primer día que llegamos a la Superintendencia de Bancos. Gracias por estar aquí. Señora Robianni Balcácer, dirigente y diligente ministra de la juventud de nuestro país. Señor José Lozano, Intendente de la Superintendencia de Bancos. Señor Elvin Nova Bello, eficiente, inteligente y leal gerente del Banco Central. Señor José Manuel López Valdés, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos Comerciales ABA. Señor Francisco Melo Chalas, Presidente de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos. LIDAPI, Señora Jennifer Pérez Bernal, Presidente de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Créditos. A Bancor, Distinguidos Señores Presidentes de los Consejos de Administración de las Entidades de Intermediación Financiera. Distinguidos Señores Presidentes Ejecutivos y Gerentes Generales de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos. Señor Luis Miguel Pereira, Asesor Externo de la Superintendencia de Banco. Un hombre entregado en las mejores causas nacionales a quien hemos tenido a nuestro lado desde el inicio de nuestra gestión. Señor Jaime Aristi Escuder, Formador Externo del Programa de Formación de Especialista en Supervisión Bancaria, que nos dijo presente desde el primer momento que le llamamos. Señor Luis Arturo Asunción Montilla, mi querido hijo, señores y señoras, Gerente Productivo de la Superintendencia de Bancos Jesús Gerardo Martínez, funcionarios de la Superintendencia de Bancos, directores y subdirectores presentes, señores invitados especiales, miembros de la prensa que nos distinguen en el día de hoy, que hemos invitado también de manera muy especial. Amigos todos, quiero iniciar expresando mi agradecimiento por la asistencia de todos ustedes a este acto de lanzamiento del programa de formación de especialista en supervisión bancaria, con el cual nos encaminamos al 70 aniversario de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Nos honra contar con su presencia y compañía en este día tan especial para nosotros. La educación económica y financiera, cuando se orienta al público en general, tiene el potencial de forjar usuarios más prudentes de los servicios que provee el sector financiero. O sea, toman préstamo de forma más sostenible, hacen inversiones dentro de un plan que refleje las distintas necesidades a lo largo de su vida, ahorran con objetivos claros, utilizan seguros para proteger vidas y activos, entre otras acciones. La Superintendencia de Bancos promueve este tipo de conocimiento en el público general a través de sus campañas informativas en su página web, radio, televisión, prensa escrita, entre otros medios de comunicación. La educación económica y financiera también puede orientarse hacia programas que contribuyen a la robustez del propio sector financiero, siempre que aborde primero el negocio financiero y segundo el entendimiento del proceso de supervisión al que han sido sometidas las entidades de intermediación financiera. Un mayor nivel de conocimiento del negocio bancario y de su supervisión se traduce en una mayor facilidad y navegación del abanico de regulaciones y de la supervisión del sistema financiero, así como en mayores niveles de sostenibilidad en la rentabilidad y solvencia del propio sistema. En el año 2016, la Superintendencia de Bancos realizó el Diplomado Internacional de Gestión Bancaria con la Universidad de Uruguay, orientado a contribuir con la formación del personal de la Autoridad Monetaria y Financiera y de algunas entidades de intermediación financiera en lo relativo a la profundización de su conocimiento del negocio bancario. El programa que vamos a presentar hoy se enfoque en mejorar el entendimiento que se tiene sobre el proceso de supervisión que esta Superintendencia de Banco realiza a través de las entidades de intermediación financiera y complementa las iniciativas mencionadas anteriormente. Nuestro país forma parte de una economía cada vez más interconectada con el resto del mundo. El sector financiero, a su vez, es un reflejo de que el país en cómo opera y cada vez está más interconectado con los distintos subsectores del mercado financiero y con otros sistemas financieros de la región y del mundo. En ese sentido, estamos expuestos a lo que sucede tanto en la economía mundial como en la materialización de oportunidades y riesgos registrados en la República Dominicana. todas nuestras iniciativas de educación económica y financiera independientemente del público objetivo recogen las mejores prácticas de las cuales dispone esta Superintendencia de Banco tanto para la interacción con el resto de las instituciones que conforman la autoridad monetaria y financiera como con las distintas asociaciones que aglutinan las entidades que supervisamos y los organismos internacionales en los que participamos y de los cuales en la actualidad formamos parte directivos en los mismos como son el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y otras instituciones financieras la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas ASBA así como el Fondo Monetario Internacional a través del Centro de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, CAPTA los beneficios de la educación económica y financiera están ampliamente documentados estos estudios realizados en países desarrollados y en países emergentes muestran que las actividades de educación económica y financiera diseñadas de forma efectiva impulsan de manera significativa la creación de riquezas además el impacto de la educación económica y financiera sobre la ciudadanía también podría traducirse en una economía más robusta con un mayor nivel de ahorro interno menos vulnerabilidad externa y mayor tecnicismo económico-financiero producto de la toma de decisiones más eficientes por parte de las instituciones y los usuarios del servicio financiero en ese sentido es muy importante que tanto el sector público como el privado jueguen un rol activo diseñando programas de capacitación para su personal sus clientes sus comunidades y en la medida de sus posibilidades a nivel nacional más aún se deben promover iniciativas asegurando que mantengan su eficiencia y eficacia así como su impacto en el tiempo la forma más efectiva de lograrlo es estableciendo una estrategia coordinada adaptada a la realidad nacional lo que evitaría duplicar los recursos y esfuerzos institucionales nuestro presidente constitucional su excelencia licenciado Danilo Medina Sánchez es un abanderado incansable de las oportunidades que merece la juventud dominicana la cual ha constituido un pilar neurálgico en todo momento de su gestión en su plan de gobierno 2016-2020 resalta la imperante necesidad de dotar a los jóvenes dominicanos de empleos facilidades para emprender y oportunidades para que salgan de la perniciosa realidad de ni ni o sea ni estudia ni trabaja a una realidad positiva de sí sí que son los jóvenes que sí estudian y que sí trabajan en ese sentido su plan de gobierno se ha comprometido con la incorporación de alianzas públicas privadas tanto para formar a los jóvenes como para apoyar que logren su primer empleo resalta el proyecto progresando unidos que procura capacitar el tema técnico profesionales a 40 mil jóvenes en extrema pobreza favoreciendo su inserción laboral mediante pasantías y apoyo de emprendimiento también también su gestión su gestión se orienta a la implementación de programas de pasantía en empresas para jóvenes que hayan finalizado el bachillerato y un programa de empleo preferente a jóvenes profesionales para proveer servicio a las instituciones públicos mentorías y otros programas de formación en esa misma línea para aquellos jóvenes que actualmente no estudian ni tienen un empleo el gobierno del licenciado Dalilo Medina desarrollará un programa especial transversal de alta prioridad para lograr que al menos 100 mil jóvenes se incorporen al mercado del trabajo y se incorporen simultáneamente al sistema educativo nacional y todos ustedes conocen que las promesas de nuestro presidente se materializan y no se quedan en el aire en su discurso de rendición de cuenta de febrero de este año resaltó el presidente Dalilo Medina que el programa de agente de cambio del ministerio de la juventud cuya ministra se encuentra presente junto a nosotros había otorgado desde el mes de agosto del 2016 al mes de febrero de este año un total de 1.080 becas internacionales distribuidas en 30 becas por provincia y tomando en cuenta los motores que mueven la economía de cada localidad con programas como el que se lanza en el día de hoy la actual gestión de la superintendencia de banco no solo se solidariza con la visión de nuestro presidente con respecto de las necesidades de la juventud y lo imperante que es ofrecerle preparación de calidad y oportuna para que salgan profesionalmente sino que también procura adoptar un grano de arena y convertirse en parte de la solución de un país mejor formado con oportunidades para todos en la estrategia nacional de educación económica y financiera ENEF desarrollada por el banco central y presentada en el mes de marzo de 2017 se muestra un total de 60 iniciativas de educación económica y financieras realizadas por 21 instituciones a nivel nacional de las cuales 8 son públicas 12 son privadas y una ONG estas iniciativas se difunden a través de 6 canales que por orden de preferencia son charlas y seminarios distribución de material educativo sitio web concurso programa de formación y las artes existe un creciente interés en desarrollar políticas de educación económica y financiera y estrategias nacionales a la vez que la educación económica y financiera desempeña un papel cada vez más importante dentro de las políticas públicas de los países de la región no olvidemos que la estrategia nacional de desarrollo 2010-2030 establece un objetivo general de consolidar un sistema financiero cada vez más eficiente y robusto que apoye la generación del ahorro y la canalización del desarrollo productivo con miras a lograr este objetivo se requiere un sistema financiero estable y comprometido con la participación de un consumidor interesado en desarrollar sus capacidades financieras por lo que las acciones para promover la educación económica y financiera desempeñan un papel esencial a su vez la superintendencia de bancos en el marco estratégico 2016-2020 enfoca sus acciones a la visión de ser para el año 2020 una institución reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de la supervisión que aplica y la confianza que generan sus acciones en el sector financiero y en la sociedad en sentido general nuestro plan estratégico institucional se adopta a la realidad del sistema financiero y a las necesidades institucionales contribuyendo así a nuestra visión y misión de velar por la estabilidad la solvencia y la transparencia de las entidades de la intermediación financiera y cambiaria así como por los derechos de los usuarios de los productos y servicios financieros mediante una supervisión integral y efectiva contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la República Dominicana en ese sentido los cuatro ejes o pilares estratégicos que perfilan las acciones y proyectos de corto y mediano plazo de nuestra institución son el fortalecimiento de la supervisión la protección de los derechos de los usuarios el fortalecimiento institucional y la educación económica y financiera el programa de formación de especialistas de supervisión bancaria al que damos apertura en el día de hoy se relaciona directamente tanto con el fortalecimiento de la supervisión como con el fortalecimiento institucional y la educación económica y financiera en el marco del fortalecimiento de la supervisión nuestro objetivo primordial es lograr la consolidación de los modelos de supervisión basada en riesgos la experiencia acumulada localmente las mejores prácticas discutidas continuamente a nivel internacional entre los superintendentes de bancos de la región y del mundo así como los resultados de las distintas inspecciones realizadas por la propia superintendencia de bancos nos muestran la necesidad de mantener un enfoque de mejora continuo con nuestros procesos de supervisión hacerlos más robustos y preventivos ante potenciales debilidades relacionadas a la gestión de riesgo y controles interno de las entidades la experiencia que hoy en día tiene el personal de la superintendencia de banco sobre análisis de información evaluación de riesgo racionalidad y aplicabilidad de la ley monetaria y financiera 183.02 y las distintas normativas complementarias y la práctica de supervisión es un acervo de conocimiento que el programa de formación de especialista en supervisión bancaria nos permitirá compartir con todos ustedes tenemos la esperanza de que al graduar se podrá llevar a cabo en cualquier institución que lo contraten un mejor entendimiento de cómo funciona todo lo relativo al proceso de supervisión del sistema ya sea una institución del propio sistema financiero del sector privado no financiero o del propio gobierno con respecto a la protección de los derechos de los usuarios la superintendencia de banco tiene como objetivo estratégico el fortalecimiento de los mecanismos de protección y promover programas de educación económica y financiera para el público en general en este sentido las distintas iniciativas realizadas por la superintendencia de banco las experiencias acumuladas con ellas y sus resultados en las implementaciones serán también incluidas dentro del material del programa de formación de especialistas en supervisión bancaria esta superintendencia de bancos bajo nuestra gestión se ha comprometido en distintas ocasiones con desarrollar programas de capacitación de alto nivel para fortalecer la capacidad operativa interna destinando recursos hacia aquellas competencias que generan una mejora sustancial en la calidad y los resultados de los trabajos realizados la creación de programas como el que hoy estamos lanzando consolida los esfuerzos de esta superintendencia de bancos en lo que respecta a sus objetivos de fortalecimiento institucional ya no solo involucrando a nuestro personal técnico y administrativo sino también beneficia al sector financiero y al país en general tomando en cuenta que todos los beneficiarios de las capacitaciones no son empleados ni relacionados de esta superintendencia de bancos de la República Dominicana en el marco de la educación económica y financiera nuestro objetivo de un plan estratégico 2016-2020 es contribuir con las capacidades de las entidades de intermediación financieras y cambiarias de los usuarios de los productos y servicios financieros y de la población en sentido general a través de los distintos programas de nuestra escuela de capacitación de esta manera el programa de formación de especialistas en supervisión bancaria principal iniciativa de educación económica y financiera de esta superintendencia de bancos en este año surge como parte del compromiso social y con el objetivo de contribuir a la formación y desarrollo de especialistas competentes que brinden sus conocimientos al país y en especial al sector financiero el programa parte de reconocer que el sistema financiero y sus actividades están sujetos a una supervisión más estrecha que la que se realiza sobre otra clase de negocios la justificación primaria de la supervisión bancaria es que complementa la gestión interna de las entidades de intermediación financiera y las hace más robustas ante distintos escenarios limitando el riesgo de pérdida para los depositantes y con ello manteniendo la confianza del público en los bancos si bien la supervisión se enfoca en el análisis de las entidades de intermediación financiera a nivel particular los supervisores deben estar también alertas acerca de la posibilidad de que situaciones dentro de una entidad tengan repercusiones más amplias sistémicas en otra entidad o en la integridad del sistema de pagos o viceversa que situaciones originadas fuera del sistema financiero puedan ser a su vez generar impacto en más de una entidad una supervisión eficaz y prudente procura la estabilidad robustez y eficiencia del sistema financiero desde una óptica micro y macro prudencial la supervisión bancaria se lleva a cabo mediante un proceso de determinación confiable de los principales riesgos inherentes de una entidad financiera haciendo énfasis en la supervisión in situ y extracitu con los recursos técnicos y humanos para determinar el perfil de riesgo de una entidad financiera el programa de formación de especialistas en supervisión bancaria tiene como objetivo proporcionar a participantes un punto de inicio para el manejo de la ley 18302 y las normativas que aplican que contribuyan a la correcta regulación y supervisión prudencial en las entidades de intermediación financiera es importante resaltar que los resultados de la convocatoria realizada para este programa nos muestran la alta valoración que tienen esta institución y el tema abordado en el mismo la convocatoria fue realizada siguiendo los principios de transparencia y rigurosidad técnica desde su inicio al haber sido publicado tanto en nuestra propia plataforma tecnológica como en anuncios en distintos periódicos de circulación nacional y comentadas en programas de radio y televisión la convocatoria se dirigió a todo aquel en edad entre 23 y 35 años graduados en el área de contabilidad economía banca finanza derecho o carreras afines requiriendo un índice académico mínimo de 80 puntos categoría B o equivalente tanto a nivel de grado como de posgrado o maestría en caso que el solicitante la hubiera ya cruzado anticipando que el programa generaría un amplio interés y una fuerte demanda de parte del público en general se especializó una secretaría de admisiones dentro del departamento de gestión humana con apoyo de la dirección de planificación y desarrollo para la recepción de los documentos de los participantes y guiarlos en sus aplicaciones el éxito de la convocatoria se puede medir por la inmediata respuesta que suscitar el interés de más de 650 jóvenes profesionales de tan elevada preparación académica y algunos con experiencia de trabajos importante en la primera 120 horas este proceso de selección de candidatos en base a la solidez de los documentos que complementaban las aplicaciones fue bastante cautivo y requirió la participación de muchos de nuestro personal a quienes hoy le agradezco su participación el proceso de escogencia logró una preselección inicial de 75 candidatos los cuales también se publicaron en la página de la superintendencia de bancos estos 75 candidatos pasaron entonces a un proceso de entrevistas personal con el equipo técnico de alto nivel y el personal directivo de la superintendencia de bancos logrando calificar así finalmente a 30 participantes para este primer programa de formación de especialistas en supervisión bancaria el resultado de esta evaluación también fue publicada en nuestra página web como ven el proceso ha seguido desde su inicio las mayores estándares de profesionalidad y transparencia de la misma manera en que procuramos realizar todos los trabajos de la superintendencia de bancos un aspecto que se deseó mantener en este programa es el de la equidad de género ya que esta superintendencia de bancos se propone ser una de las primeras instituciones del país certificadas en los sellos de igualdad de género que otorgan el ministerio de la mujer el ministerio del trabajo el consejo nacional de competitividad y el programa de las naciones unidas para el desarrollo PNUD todas nuestras actividades incluyendo este programa se realizan con una óptica de igualdad de género buscando con ello eliminar cualquier brecha en participación y oportunidades entre mujeres y hombres la superintendencia de bancos tiene la dicha de contar con un gran número de mujeres profesionales altamente efectiva en una cantidad importante de posiciones ejecutivas dentro de la institución esto no es fortuito sino una decisión consciente que mantenemos en esta oportunidad tanto a nivel del profesorado como de los participantes quiero compartir con todos ustedes una gran noticia y es que para el próximo año 2018 el programa de formación de especialistas en supervisión bancaria será impartido en tres nuevos grupos en lo que participarán más de 100 jóvenes de esta categoría con la que hoy presentamos y más importante aún uno de los tres programas será realizado en Santiago de los Caballeros dando oportunidad hacia 40 jóvenes del ciudad el programa que iniciamos tendrá una duración de 108 horas lectivas de manera presencial distribuida a lo largo de 12 semanas dividida en 14 módulos se impartirán nueve horas de clases semanales en sesiones los días lunes miércoles y viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche con un receso a mitad de cada sesión la malla curricular es comprensiva y permite adquirir un panorama holístico de las funciones de supervisión de esta superintendencia de bancos abarcando entre otros aspectos principios de economía general y de macroeconomía cálculos financieros básicos administración y calidad bancaria y contabilidad bancarias legislación y normativas bancarias gestión de riesgo de crédito gestión de riesgo de mercado gestión de riesgo de liquidez y riesgo operacional adecuación patrimonial prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo gobierno corporativo control interno y gestión integral de riesgos supervisión bancaria protección al usuario y productos de servicios financieros y supervisión derechos y mecanismos de resolución de controversia cabe destacar que los logros alcanzados por la superintendencia de bancos han tenido el respaldo de los honorables miembros de la junta monetaria y muy en particular del licenciado Héctor Manuel Valdés Alvisu gobernador del banco central y presidente del organismo regulador con quien desde el inicio de nuestra gestión hemos estado trabajando de manera armoniosa y mancomunada en interés de preservar la estabilidad financiera de la república dominicana y contribuir así con la estabilidad macroeconómica de nuestro país esperamos seguir contando con el apoyo de todos ustedes y seguiremos creando oportunidades que redunden en beneficios de los gremios locales como la asociación de bancos comerciales ABA asociación de bancos de ahorro y crédito y corporaciones de crédito Avancor la liga dominicana de asociaciones de ahorros y préstamos LIDAPI las firmas de auditores externos los medios de prensa y todos aquellos que quieran ser parte de un sistema financiero y un país cada vez mejor formado y mejor educado en materia financiera muchas gracias y buenas noches bueno felicitamos al superintendente de bancos Luis Armando Asunción por esta interesante intervención durante este nuevo proyecto de esta entidad amigos vamos a una pausa pero cuando regresemos mucho más aquí en Info por 2 en breve conozca los nuevos precios de la gasolina y entera hacia cuántos subieron los activos del banco de reservas hay una tierra en el Caribe llena de vida y color que despierta sentimientos y que llena de emoción siempre ha sido la primera de riquezas esta llena de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega es una tierra de primera talla, cerveza, cacao y ron trabajo, merengue, intracorazón una tierra de primera una tierra generosa una tierra de primera ministerio de industria y comercio generando empleos y progreso crece, crece, crece tus ahorros y gana una jupeta Kia Sportage crece, crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro van de reservas generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25 mil pesos y el premio final una jupeta Kia Sportage del año las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos busca más detalles en la prensa van reservas el banco de los dominicanos mi nombre es Jaime Collado Tactuc uno de los más de 5 mil empleados aquí del proyecto Punta Catalina sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas dicen que Punta Catalina ha salido muy cara ¿cuál es la realidad de su costo? dicen muchas cosas pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos ¿por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad ¿pero por qué de carbón? además de reducir nuestra dependencia del petróleo el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la tierra y países como Estados Unidos y Alemania de su producción total energética de un 35% a un 40% es a base de carbón mineral Punta Catalina es 100% energía dominicana energía tuya energía nuestra Punta Catalina iluminando en el presente para el futuro del país Muy buenas noches sean todos bienvenidos a nuestro segmento de económicas El crecimiento sostenido del banco de reservas le ha permitido consolidarse como líder del sistema financiero dominicano con activos por más de 450 mil millones equivalentes al 34% del total de los más de 1,317 millones billardos con que cuenta la banca múltiple nacional reveló su administrador Simón Lizardo Mezquita explicó que Banreservas el año pasado logró beneficios por 6,153 millones de un total de 25 mil millones que obtuvo el sistema financiero nacional dicho de otro modo de cada 4 pesos de beneficios generados por la banca nacional durante el 2016 un peso provino de Banreservas somos un banco líder que en los últimos 4 años ha vivido un proceso de desarrollo y capitalización de más de 10 mil millones de pesos en otra información el gobierno rebajó los precios de los combustibles para la semana del 29 de abril al 5 de mayo con excepción del gas natural que se conservará igual la gasolina bajará a 3 pesos por galón y será ofertada a 216 pesos con 80 centavos la premium y a 200 pesos con 70 centavos la regular el gasoel regular disminuirá 7 pesos y el óptimo 5 pesos para venderse a 147 pesos el regular y a 161 pesos con 60 centavos el óptimo el fuel oil disminuirá 3 pesos y será vendido a 94 pesos con 5 centavos el gas licuado de petróleo GLP reducirá 2 pesos será ofertado a 100 pesos con 50 centavos y será hasta una próxima entrega sigan con informaciones por 2 bueno luego de ver estas interesantes informaciones económicas vamos a pasar de inmediato a nuestra sección de tecnológicas de seguro esto será una buena noticia para muchas personas Google anunció que la más reciente actualización de su aplicación de mapas Google Map permitirá a los usuarios descargar su contenido y acceder a ellos posteriormente sin necesidad de estar conectados a internet a partir de ahora puedes descargar un área del mundo en tu teléfono y la próxima vez que descubras que no hay conectividad ya sea una carretera rural o un aparcamiento subterráneo Google seguirá funcionando sin problemas afirmó la empresa en su blog oficial bueno y eso fue todo por esta semana recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter Info por 2 RD y Facebook Info por 2 hasta una nueva entrega Este segmento llegó a ustedes gracias a Smart Accessory AC Síguelos en Instagram El mundo deportivo está muy interesante esta semana no se muevan de sus pantallas Ayuntamiento Santo Domingo Este lo mejor para la gente Atendemos casos ayudamos personas El servicio al cliente es lo más importante para nosotros tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad brindar las mejores atenciones es nuestra misión Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio Llegué a ProUsuarios hice la reclamación formal y para mi sorpresa la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero ya tú sabes sentí en ProUsuario un equipo dispuesto a darme servicio así me sentí en ProUsuario Superintendencia de Bancos de la República Dominicana cuentas con nosotros Muchas gracias Paul muy buenas noches una semana cargada de informaciones en el apasionado mundo del deporte veamos los detalles Jeff Yuppie el primer jugador africano en alcanzar las grandes ligas conectó un sencillo en su primera aparición al plato Yuppie fue convocado desde la sucursal AAA en Indianapolis e ingresó en el juego en el cuarto inning como parte de un doble cambio acabó de 2-1 con un boleto el sudafricano de 27 años de edad que firmó con los piratas en el 2008 abrió la baja del cuarto con un imparable ante John Lester el as de los cachorros que sigue sin conocer la victoria desde este 2 de mayo regresa a Corales Punta Cana en Resort el Club Championship primer torneo del Web.com Tour celebrado en la República Dominicana y en cualquiera de las islas del Caribe el evento contará con 156 de los mejores golfistas profesionales del mundo y regresará con los mismos criterios de selecciones utilizadas en otros eventos del Web.com Tour en Latinoamérica con el fin de identificar aquellos jugadores que están listos para competir en el escenario más grande del golf el PGA Tour los profesionales estarán jugando por una bolsa de 625 mil dólares en premios lo que Félix Díaz buscaba en el boxeo profesional lo tendrá justamente en pocos días una pelea titular el dominicano subirá al cuadrilátero el próximo 20 de mayo ante Terrence Crawford y el escenario no pudo ser mejor que el Madison Square Garden busca ceñirse con la corona del peso Walter Díaz es el primer boxeador dominicano con un oro olímpico ahora busca un título de igual nivel en el profesional mi sueño era una pelea titular y ahora es lograr una corona mundial para mi país y estoy como se dice muy alegre y motivado para esta pelea manifestó Díaz desde Las Vegas donde se entrena con su equipo de esta manera hemos llegado al final de esta edición de deportes por dos invitándoles a que nos sigan en las redes sociales que aparecen en pantalla ya regresamos Jennifer López ha dado mucho de qué hablar esta semana entérese cómo la estrella del Bronx la pasó en República Dominicana junto a su novio Alex Rodríguez ya regresamos Ayuntamiento Santo Domingo Este lo mejor para la gente Despacito se volvió el tema más cantado durante el verano y sigue rompiendo todos los récords en la entrega de los premios Billboard 2017 no podía faltar la presentación de esta canción de la mano de Luis Ponce y Daddy Yankee la ceremonia que se llevó a cabo en Miami este jueves fue conducida por la actriz Kate de Castillo y el actor Carlos Ponce estuvo llena de sorpresas y grandes ganadores como el músico Nicky Jam pero quienes fueron Fonzi y Yankee quienes pusieron a bailar al público presente al ritmo de la pegajosa canción la actriz y cantante Jennifer López dijo que se sintió muy feliz durante su estadía en República Dominicana junto a su novio el expelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez al ser cuestionada sobre el concierto que ofreció el pasado Sábado Santos en el anfiteatro Altos de Chabón donde también estuvo acompañada de sus dos hijos López dijo sentirse muy agradecida del apoyo que recibió del público dominicano Bueno Jennifer López que de verdad ha dado mucho de que hablar en todos estos días y de verdad que la felicitamos también felicitamos a todos los ganadores de los premios Billboard amigos televidentes lamentablemente no hay tiempo para más estamos muy agradecidos de su sintonía y los esperamos en una próxima entrega de su programa informaciones por dos no se pierdan nuestra repetición a las una de la mañana hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.